El cuarto de Tula, que soy yo candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que soy yo candela 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 El cuarto de Tula, que soy yo candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que soy yo candela, se quedó dormida y no apagó la vela